Acabo de revisar gente y el 74,7% de personas que ven los vídeos no están suscritas, así que, ¿a qué esperas? Yo te recomiendo suscribirte para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Botón suscribirse, vamos. Yo lo voy a decir por las malas, lo que yo he dicho por las buenas, pero aquí, esta persona, yo, vestida de calabaza, te digo que te suscribas, o si no, pues te visitaré por la noche y no quieras, ¿eh? Bueno chicos, bueno chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brookhaven. En el vídeo de hoy, ya sabéis que Halloween está aquí ya, pues nos vamos a vestir, aquí estoy con los caramelos, vamos a pedir truco o trato a los vecinos y a ver qué tal, a ver si nos dan, a ver si nos banean, a ver si asustamos, no sé lo que pasará. A ver, sé que soy feo, pero yo creo que tendríamos que vestirnos para dar un poco más de miedo, ¿no? Así que vamos a disfrazarnos y a ver qué nos podemos poner, a ver si podemos dar un poco más de miedo. Vale, creo que ya estoy entre la cabeza calabaza y pues la ropa esta que me he comprado, que tiene así como cadenas, pues creo que sí que damos un poco de miedo. A ver, más que con mi cara, yo creo que sí, no soy tan feo, así que lo que hace falta ahora es este hacha para dar así más miedo, aunque lo primero de todo vamos a por caramelos, ¿vale? Truco o trato, a ver si podemos. Vale, pues ya tenemos aquí nuestra bolsa de caramelos, a ver vecinos, por favor, necesito caramelos. Caramelos, estamos en Halloween, a ver, a ver, me da tiempo aquí a abrir. Hola vecino, vecino de enfrente, me vas a dar algo, vas a pasar de mí, a ver qué tal, vale, sale por ahí, a ver si nos lo encontramos. A ver, aquí lo tenemos, truco o trato. Eh, vecino, por favor, truco o trato, vale, ni truco ni trato. Pues nada, muchísimas gracias campeón. Vale, y siempre me tienen que robar el coche en vídeos de estos, pues nada, me subo. Eh, se sube la muerte contigo, eh, a ver, por favor, mi coche, mi coche, que siempre igual, y ahí está la policía y no hace nada, me han robado el coche. Pues nada, ahí te quedas, me saco el hoverboard y te vas andando. Vale, espabilao. Hola, buenas tardes, ¿me das caramelos, truco o trato? Yo creo que aquí la gente se compra ordenadores, pero no se compra teclados, nadie habla, nadie habla en este vecindario. Vale, vamos a molestar a esta, vale, me saco mi bolsa de caramelos, por favor, alguien habla en este pueblo. Se saca su bolsa de caramelos, pero no habla, pues nada, ahí te quedas, muchas gracias. Madre mía, qué pueblo me ha tocado, qué vecindario, nadie habla. A ver, hola, estoy aquí en comisaría, con una niña, vale, por favor, podemos seguirla. Por favor, un poco de caramelos, no te quiero hacer nada, solo caramelos. No, no te vayas, por favor. Vale, eh, ven aquí, ven aquí. Y se desconecta, pero, pero, a ver, ¿soy demasiado feo o qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Una eternidad más tarde. Vamos a probar con esta casa. A ver, hola, buenas tardes, madre mía, menuda fiesta tenéis aquí montada. Y no me invitáis de quién es el cumpleaños. Vamos a hablar. Hola, qué tal, buenas tardes, buenos días. Truco o trato. Voy a ser rápido. Nadie habla, nadie habla en este pueblo. ¿Alguien puede hablar? Bokin, ¿qué es Bokin? Truco o trato. No sé lo que es Bokin, no sé qué idioma es. A tú mataste a Pink. No, no sé quién es Pink, no he matado a nadie. Esto es Halloween. Yo voy a sacar el hacha. Que si dicen, pues sí, pues no me has dado ningún caramelo. A ver, un respeto. Ojo, ojo que la chica de azul saca un caramelo. Saca chocolate. Toma, ole, ya me he cansado. Yo he dicho ya me he cansado. Y justamente me da, pues, muchísimas gracias. Primer caramelo que conseguimos. Y ahora me da otro. Pues bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Porque si no, te iba a cortar la cabeza con este hacha, literalmente. Así que, bueno, ha sido sin querer, ¿vale? Vale, vale. A ver, perdona, perdona. La he sacado sin querer. No te preocupes. Y ahora me da doritos. Vale, vale, vale. Pues ya está. Perdón. Me ha dado doritos, dos caramelos. Pues muchísimas gracias. En esta casa me han tratado bien. Bueno, me han tratado bien, creo que por sacar el hacha. Ahora me saca una escopeta. Voy a pedir perdón. Por favor, no me hagáis nada. Y ahora la otra chica saca una pistola. Pero, ¿qué ejemplo estáis dando a los niños? Bueno, me hago el muerto. Como siempre aquí, siempre me matan en este juego. Pero bueno, yo, como ya sabéis, a veces resucito. A ver, por favor, que alguien me ayude. Dicen no. He dicho que alguien me reviva, pero no quieren. La chica en el TikTok no quiere revivirme. Por favor. Y sigue con el arma. Vale, yo me tumbo en esta mesa. Lo único que voy a pedir... F por ti. Pues sí, F por mí. Porque me habéis matado y me dejáis aquí en vuestra casa. Solo pido, solo quiero unos macarrones antes de morir. Solo voy a pedir eso. Y seré un muerto feliz. Mira, he resucitado. Aquí, como siempre hago. Y aquí la chica sigue disparándome. A ver, por favor, que me has matado 12 veces ya. Madre mía. Bueno, yo creo que ya nos vamos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otra chica. A ver si nos da caramelo. A ver qué nos da. Aquí dice, dice... I no talk Spanish. Dice que no habla español. Pues, un placer. Ok, yo me voy. Porque para hablar en inglés, mejor para vosotros español. Así que nos vemos. Chao, chao. Aquí, no. Me has matado 13 veces. Vuelve la chica del TikTok. Ven aquí, ven aquí, que te voy a cortar el pelo. Ahora sí que corres, ¿eh? Ahora sí que corres. Mírala, mírala, mírala. Ahora sí, ahora sí. Y cuando estabas con la pistola ahí disparándome, que me has matado 33 veces. Ven aquí, que tienes el pelo largo. Que te voy a cortar un poco. Súbete o te robo un riñón. Pues lo siento, pero ahí no me subo. A ver, truco o trato, chaval del pelo rojo. A ver, ¿qué me dice? Va con una pistola, así que puede ser un poco violento. Anda, a huear a otro lado. Pues, muchas gracias. Vale, he pedido caramelos y me traen una camioneta que se llama caramelos. Pero una chica que es un criminal. Vale, me ha dicho que suba. Me subo delante. Vale, pues tendrá caramelos, pero es una criminal. No sé si fiarme. Vale, me ha dicho que me suba atrás. Madre mía, que me va a secuestar. Me va a secuestar seguro. Vale, pues me subo atrás. A ver, confiaremos. ¿Dónde están los caramelos? Lo voy a preguntar. Vale, aquí estamos en su casa. Bueno, supongo que se la ponte aquí. Vale, ya se la ha puesto. Y aparcamos en su almacén. Madre mía, ¿por qué he metido aquí? ¿Por qué me he metido aquí con una criminal? Yo solo quería caramelos. Bueno, entro en la casa. He dicho que me pongo una peli de Halloween, ¿no? Ya que estamos, pues la haremos juntos. A ver, con la criminal. A ver, yo creo que no va a querer, ¿eh? Vale, dice que voy al garaje, que me siente. Y si quiero caramelo, he dicho que sí. Vale, pues por favor. Jaja, pues toma caramelos. A ver, pues ¿dónde están? ¿Dónde están? Me gustaría verlos. Y saca una pistola. Si es que no me tenía que fiar de Gabi, la criminal. Me he pegado tres tíos en la cabeza. Pues nada, morimos. Y ahora, pues resucitamos. Vale, me ha dicho que quiere dinero. Pues toma, ahí tienes toda la lina del mundo. Para ti no te preocupes, criminal. Que hoy te compras unas buenas zapatillas. Dice que más. Pero si te está lloviendo dinero, no seamos egoístas, ¿eh? Y ahora entra un niño pequeño y le he dicho que se vaya y me banea de la casa. Pues nada, pues nos hemos escapado porque nos había secuestrado. Vale, Gabi, criminal, nos vemos. Ha sido un placer. A ver, por favor, su contrato. No me han dejado ni decirlo. Pero un respeto aquí a la calabaza gigante. Pues nada, ahí os quedáis. Chao, chao. Vale, he contratado un taxista que me lleve al cementerio. Así que Amazon y chofer de personas. Pues ya está, pues un taxista. Gracias. Está muy cerca. Así que a ver si nos deja bien. Y pues visitamos el cementerio, que es un día para hacerlo. Porque, bueno, sí, es un día para hacerlo. A ver, a ver, a ver. Entra. Y a ver, aparca aquí. Os juro que lleva 30 segundos para aparcar. Me he dicho que, bueno, hay que saber aparcar, ¿eh? Vale, porque yo creo que... A ver, hay que saber. Vale, he dicho, a ver. Oye, Rubiate, ¿te metes a la tumba? Un momento. Le pregunto a ver si cuela. A ver si se mete. Y vemos su reacción. Vale, se mete dentro. Bueno. Y le voy a decir esto. Le voy a decir que quédate 5 horas dentro, ¿vale? Que ahora vuelvo, ¿vale? Que se quede ahí 5 horas. Y ahora vendré a verle. Y mientras tanto, pues, le robamos el coche. Vale. Taxista. Muchas gracias por traerme y muchas gracias por tu coche. Queríamos caramelos y nos hemos llevado un coche. A ver, repartidor de Amazon. Aquí. Vale, perfecto. Era esta casa. Pues nada. Queríamos caramelos. Hemos sido taxista. Repartidor de Amazon. Y pues nada. ¿Qué más queréis en este vídeo? Yo ya no puedo hacer más. Bueno, creo que ha quedado un vídeo muy gracioso. Hemos listado a gente. Hemos conseguido caramelos. Nos han secuestrado. Han pasado muchas cosas muy raras, como siempre, en Broadhaven. Así que, como siempre os digo. Ya sabéis. Suscribiros. Activad la campanita. Para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Como he dicho al principio. Mucha gente que ve los vídeos no está suscrita. Así que te recomiendo suscribirte. Yo ya me voy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.